Muy buenas a todos amigos, soy Pakinoff, ¿cómo estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy os traigo aquí una mini guía de combate de Sekiro Shadows Die Twice, que es el nuevo juego de From Software, que sale el día 22 de marzo para PS4 y Xbox. Entonces, tiene un estilo de combate que es muy diferente a nada que ya hemos visto hasta el momento, incluso muy diferente a anteriores juegos de From, como Dark Souls y Bloodborne, con lo cual creo que es muy importante traer este tipo de mini guía, para que cuando empezáis os podáis orientar un poco mejor, o simplemente si queréis decidir si os gusta este tipo de juego o no, pues que podáis ver el combate para tomar esta decisión, ya que el combate es una parte fundamental de este juego. Entonces, antes de empezar, todavía no ha salido al juego, ¿vale? Con lo cual puede haber cambios, pero esta información que os traigo es de las últimas versiones de los demos, con lo cual, pues seguramente si hay cambios serán bastante pocos. Otra cosa es que sepáis que siempre vamos a estar utilizando como arma principal la katana, que va a ser apoyada por armas prostéticas después, cosas que, bueno, entraré más adelante, pero yo que sé, armas que son de apoyo, tipo, pues un lanzallamas que hace daño contra enemigos débiles al fuego y cosas así, ¿no? Luego aparte, tendremos un árbol de habilidades donde podremos aprender diferentes habilidades que mejoren nuestro combate, pero sobre todo el combate va a estar centrado en esta katana, no os esperéis que haya una gran variedad de armas porque no la habrá. El estilo de combate, lo que se basa más, de hecho, como la mayoría de juegos de From, es en un estilo de combate sencillo, donde el verdadero reto radica en aprenderse cómo juegan los monstruos, que suelen ser retos realmente difíciles, van, los juegos de From siempre son muy difíciles, y aprendernos el monstruo, pues aprender inteligentemente cuáles son sus flaquezas para saberlo con telear. Se trata más de esto, de coger experiencia, que no de apretar grandes secuencias de combos para hacer gran daño. Otra cosa que tenéis que saber es que este juego no va a tener online, ¿vale? Ni cooperativo ni PvP, con lo que todo lo que se enseña aquí básicamente es para aplicarlo contra monstruos, o sea que no va a haber ningún tipo de PvP. Finalmente decir que en este juego hay tres tipos de monstruos, por así decirlo. Habría los monstruos moñas, dentro de cada grupo hay mucha variedad de ellos, ¿vale? Pero había los monstruos moñas, por un lado, que son monstruos que suelen estar en gran cantidad y que matamos de manera bastante sencilla, y que el verdadero riesgo está cuando se acumulan, ¿vale? Luego habría lo que son los minibosses, de los cuales también va a haber muchos, y esta es una de las grandes novedades de Sekiro Cover, una gran cantidad de minibosses, que son monstruos muy retadores, nos vamos a encontrar varios por el camino, y nos van a sacar, bueno, vamos a tener que sacar todo nuestro skill contra ellos. Y finalmente hay bosses, que serían como estos minibosses, pero simplemente son más grandes y en general más fuertes, aunque no necesariamente, ¿vale? Y son obligatorios acabar con ellos, es como completamente obligatorio para avanzar. Entonces una cosa que tenéis que saber es que mientras los monstruos moñas solo tienen una vida, los bosses y los minibosses tienen dos. De hecho, en versiones anteriores de demo, los bosses finales tenían tres vidas, no dos, pero en versiones más adelantadas, he visto que los bosses también tienen dos vidas, como los minibosses, habrá que ver cuántas vidas tiene cada uno, ¿vale? Pero esto luego os explico porque es importante remarcar esta diferencia. Entonces, ahora sí ya vamos a empezar a hablar del combate puramente, y bueno, algo que tenéis que saber sobre Sekiro es que lo más importante de todo es un nuevo concepto que se conoce como la barra de postura. Ahora, nosotros y los enemigos, aparte de tener una barra de salud, tenemos una barra de postura, que sería como nuestra barra de defensa, que de hecho es bastante más importante que la barra de salud. Sería como la nueva barra de salud, ¿vale? Entonces, empecemos hablando de nuestra barra de postura, que es la que tenéis abajo. Abajo a la izquierda tenemos la barra de salud, ¿vale? Si los enemigos nos golpean y no bloqueamos, o no esquivamos, ya que se puede bloquear y esquivar en este juego, pues digamos que nos harán daño a la salud. Cuando nos quedamos sin salud, pues morimos. Esto funciona así, ¿vale? Para nosotros la barra de salud es muy importante. Para el enemigo no tanto, luego os explico. Entonces, sin embargo, también lo que podemos es bloquear. Si dejamos apretado el botón de bloqueo, pues bloquearemos todos los ataques que nos entren. Sin embargo, ahí es donde entra en juego nuestra barra de postura, ya que podemos bloquear, cada vez que bloqueamos un ataque, se nos llena esta barra de postura. Si esta barra se nos llena del todo, no podremos bloquear más y nos dejará completamente abierto a que nos golpee. En este juego, a diferencia de anteriores juegos de From, no hay barra de estamina, no hay una barra de resistencia que se te agote, que marque cuántas acciones puedes hacer. Sin embargo, al final el número de bloqueos que puedes hacer, pues digamos que está muy limitado, ya que cada golpe que te dan te consume mucho la barra de postura. En estas cosas es donde radica la gran dificultad de Sekiro o de otros juegos de Souls, que es que los errores te castigan mucho, ¿vale? Te van a romper los enemigos la postura, es decir, la defensa muy rápido. Aparte de eso, si te golpean, si te consiguen golpear, en pocos golpes estás muerto. Puedes llevar curativos con los cuales te puedes curar, pero los curativos siempre son limitados y aparte, cuando te curas, te quedas quieto haciendo la acción de curarte, con lo cual te expones a que los enemigos te golpeen. Bien, pasamos a hablar de la barra de postura del enemigo y vamos a hacer el análisis con un miniboss, ¿vale? Y luego os explicaré las diferencias que hay con bosses y los monstruos moñas. Pero básicamente, contra los minibosses, que hay muchos en el juego, digamos que cuando les atacamos los enemigos, digamos que no les golpeamos y les hacemos daño a la vida, básicamente porque con sus armas cubren nuestros ataques. Entonces, lo que les haremos es daño a la postura. Si esta postura conseguimos llenársela del 100%, pues digamos que le romperemos la postura y le expondremos a una ejecución, en cuyo caso, con la ejecución, los mataremos del todo. En el caso de los minibosses, como tienen dos vidas, pues les quitaremos una de las dos vidas y vuelta a empezar. Entonces, en el 99% de las situaciones les acabaremos matando por romperles la barra de postura y ejecutarles, que no por irles bajando poco a poco la vida. Podemos golpearles a la vida a veces, si por ejemplo esquivamos justo cuando nos ataque el monstruo y luego le golpeamos, pues le podemos hacer un poco de daño a la vida, pero luego tendremos que retirarnos porque nos intentará golpear, ¿no? O por ejemplo, si él está haciendo alguna animación porque está haciendo un ataque y le golpeamos antes y conseguimos luego esquivar, pues le podremos hacer también un poco de daño a la vida y cosas del rollo. Pero en el 99% de las situaciones lo ejecutaremos por romperle la barra de postura. Entonces, ¿qué función cumple la vida? Pues una función fundamental al final porque contra menos vida tenga el monstruo, más lento regenerará la barra de postura. Si estamos un rato sin atacarle porque estamos recuperando nuestra barra de postura que también se regenera con el tiempo si no nos golpean, por ejemplo, y nos alejamos del monstruo, pues se le regenera la barra de postura. Contra menos vida tenga, más lento se le regenera la barra de postura, que es una cosa fundamental para poder vencer al monstruo, ¿vale? Con lo que al final la vida cumple sobre todo esa función. Entonces, algunas diferencias fundamentales entre nuestra barra de postura y la del enemigo. Para empezar, el enemigo, si le atacamos y bloquea, pues no le hacemos casi nada de daño de postura, le vamos haciendo poco, ¿vale? Muy poco a poco se le tenemos que ir construyendo. Mientras que el enemigo a nosotros de dos sopapos casi nos rompe la barra de postura. Aparte de eso, si golpeamos al enemigo, aunque le golpeemos a la salud porque hemos esquivado su ataque, no interrumpimos al enemigo, no le aturdimos, por así decirlo, ni un poquito, ¿vale? El enemigo enseguida nos contraatacará y nos golpeará jodiéndonos muchísimo la vida y muchísimo la barra de postura. Con lo cual, no podemos spamear ataques contra el monstruo porque siempre, siempre, siempre vamos a salir perdiendo porque él al final es mucho más tanky. La ventaja que tiene nuestra barra de postura es que en general se recupera más rápido que la barra de postura del enemigo. Si nos alejamos y el enemigo nos golpea, nos regeneraremos nuestra barra de postura bastante rápido. Mientras que el enemigo se regenera más lento, sobre todo si le hemos bajado algo la vida y aún se regenera más lento a causa de ello. Entonces, al final de lo que se trata el combate es de atacarle para romperle la barra de postura y rápidamente esquivar para salir de ahí y tener un poco aliento. Aunque los monstruos no nos darán tregua y muchas veces, de hecho, nos lanzarán encima a seguirnos atacando. Pero se basa sobre todo después de golpearlo un poco y cuando nuestra barra de postura estemos un poco apurados, nos alejamos para que esta barra de postura se regenere antes que la del enemigo. Entonces, aquí es cuando os voy a introducir uno de los conceptos más importantes de este juego que es el concepto de bloqueo perfecto. Un bloqueo perfecto es si cuando nos atacan apretamos el botón de bloqueo en el momento justo, en el momento preciso, justo cuando nos ataca, pues digamos que haremos un bloqueo perfecto. Que esto implica que no solo perdemos postura a nosotros, sino que aparte el enemigo va a perder una gran cantidad de postura. Sería muy parecido al concepto de parry en anteriores souls. Que básicamente, pues si lo hacemos en el momento justo, el enemigo perderá mucha postura. Entonces, al final, si nosotros atacamos con ataques normales al enemigo y luego nos retiramos, al final va a ser muy difícil y vamos a acabar perdiendo porque el enemigo entremedio nos va a atacar y nos va a golpear. Con lo cual, una parte fundamental para poderle romper la postura al enemigo es este concepto de bloqueo perfecto. Este es uno de los motivos por los cuales, a diferencia de anteriores souls, aquí esquivar no es tan importante ni tan fundamental. Aparte de que esquivar es bastante difícil y nos van a coger bastante con nuestros ataques cuando esquivemos, digamos que cuando esquivamos no le hacemos daño a la postura. Sin embargo, con bloqueos perfectos sí que podemos hacerle daño a la postura y hacer bloqueos perfectos va a ser es que fundamental para romper la postura al monstruo. Por eso esquivar es un poco más secundario para coger espacio y un poco de descanso, por así decirlo. Luego hay otro concepto que son los ataques imbloqueables que tienen los monstruos. Cuando un monstruo nos haga un ataque imbloqueable nos saldrá un kanji en la pantalla. Sería como una letra japonesa, ¿vale? Entonces hay tres tipos de ataques imbloqueables. Hay los ataques de agarre que el monstruo nos coge y nos hace daño los cuales se pueden esquivar hacia cualquier lado. No puedes bloquearlos imbloqueables, ¿vale? Obviamente tienes que esquivar hacia cualquier lado, ¿vale? Hacia los lados o atrás. Luego hay los ataques los ataques laterales por el suelo bajos, por así decirlo, que estos solo podemos evitarlos si saltamos en el momento justo. En cuyo caso luego cuando aterricemos pues tendremos una apertura para pegar al enemigo, ¿vale? Y finalmente hay los ataques perforantes que podemos esquivarlos hacia los lados. Esos ataques perforantes también no sé cómo será para los otros ataques, ¿vale? Pero hasta ahora en el juego nos ha revelado que hay una habilidad especial que podremos comprar en el árbol de habilidades bastante pronto que si esquivamos hacia el ataque perforante en el momento justo pisaremos la lanza del enemigo y le podremos hacer daño de postura. Obviamente si esquivamos a tiempo los otros ataques también tendremos ya sea el agarre o el del salto el que has de saltar pues obviamente también les podremos golpear y de hecho cuando golpeas la salud de los monstruos también les acabas haciendo algo de daño de postura. Entonces eso es todo por el combate ¿vale? O sea como al final los monstruos son en resumen como los monstruos son mucho más tankies que tú aguantan mucho más tienen más postura tienen más salud te van a romper la postura enseguida pues un juego de spameo directamente es imposible porque aparte es que ni los interrumpes y mientras los atacas te van a atacar y te van a joder. Aparte de eso si solo atacas y luego recuperas aliento vas a tener que atacarle muchísimas veces para vencerlo el monstruo te va a acabar atacando aunque estés intentando recobrar aliento y no vas a poder con él. Entonces los conceptos del bloqueo perfecto y el concepto de counterear los ataques imbloqueables van a ser fundamentales para poder romper la postura y ganar al monstruo en cuestión con lo cual pues es una parte fundamental del juego que va a implicar una gran cantidad de skill y una gran cantidad de precisión y va a convertir a este juego de Sekiro en uno de los juegos más basados en el skill que hay hasta el momento. Entonces sobre el resto de monstruos ya sea los bosses o los monstruos moñas ¿cuáles son la diferencia? Pues los bosses son prácticamente igual que en los minibuses pueden ser más fáciles o más difíciles son monstruos obligatorios y no podemos escaparnos de la zona por así decirlo y los monstruos moñas al contrario digamos que hay una gran variedad de ellos algunos son más fáciles otros más difíciles pero siempre tienen una sola vida y en general va a ser bastante fácil acabar con ellos hay monstruos que quizás de un par de ataques aunque los bloqueen le rompes la postura hay otros que te va a costar más hay otros que ni siquiera bloquean tipo los arqueros y los puedes casi ejecutar directamente y bueno el gran problema de ellos es cuando se te juntan varios cuando tienes tres delante tuyo atacándote a la vez un arquero por ahí o un cañonero por ahí cualquier cosa del rollo sobre todo si hay un minibus delante pues es cuando se pueden volver realmente complicados entonces algunos conceptos adicionales que están también relacionados con el combate pero que no son propiamente el combate ¿vale? para empezar como ya sabréis tenemos un gancho en la mano izquierda con el cual podemos colgarnos por las alturas este gancho hay algunos combates determinados sobre todo contra monstruos grandotes que en ciertos momentos podemos lanzarles el gancho para aturdirlos momentáneamente y tienen una pequeña apertura para golpear a esos monstruos ¿vale? estos nos marca de repente veremos una marca de que podemos meter el gancho ahí entonces para ciertos monstruos nos sirve aparte de eso como os he comentado antes también tenemos las armas prostéticas que son unas armas que hay muchas y hay una gran variedad que digamos sirven para complementar nuestro combate y sirven para enfrentarte a ciertos enemigos en concreto o tienen cierta utilidad concreta estas armas prostéticas también podemos hacer combos con nuestras armas distintos que sirven diferentes funciones y aparte las iremos consiguiendo a medida que progresamos en el juego entonces yo hasta ahora he visto cuatro ¿vale? hay una especie de hacha que digamos te sirve para romper escudos directamente los monstruos que llevan escudos es muy difícil romperles la guardia pues con el hacha se la rompes inmediatamente aunque es un ataque muy lento el de la hacha luego tenemos una especie de lanzallamas que nos sirve para monstruos débiles al fuego ¿vale? que luego aparte podemos meter nuestra espada en llamas y si atacamos con mucha llama estos monstruos débiles los encendemos en llamas para hacerle más daño luego aparte hay una especie de petardos por así decirlo unas flashbanks que sirven para asustar a las bestias y también he visto un shuriken que puedes lanzarlo los monstruos para interrumpirlos a distancia si están haciendo alguna animación y que aparte luego puedes seguir de un combo con espada para acercarte inmediatamente a ellos luego también hay un árbol de habilidades que podremos ir mejorando con experiencia como cosas que mejoran nuestro sigilo ahora os hablaré un poquito del sigilo o hasta activas como habilidades de combate por ejemplo podemos comprar una habilidad que hacemos un tajo circular que hacemos daño a los enemigos en nuestro alrededor para matar a los moñas si nos rodean por ejemplo y que aparte penetra defensa ¿vale? es imbloqueable con lo cual haces daño directamente a la salud de los monstruos cosa que puede estar bien porque así pues regeneran su barra de postura más lento ¿no? sobre todo bosses y miniboses por ejemplo la habilidad que os he comentado antes que contra los ataques perforantes esquivas hacia el monstruo para pisarle la lanza y hacerle el daño de postura pues también te la has de comprar como habilidad finalmente en cuanto al sigilo hay un botón con el cual te agachas en este juego y te pones en modo sigilo en modo sigilo ejecutas directamente a los monstruos ya los cojas por detrás si los coges por sorpresa los ejecutas puedes también colgarte por acantilados y de hecho ejecutar desde el acantilado mientras estás colgado puedes esconderte en plantas también para que te vean menos también puedes hacer ataques aéreos por ejemplo si estás encima de un árbol y saltas encima del monstruo lo puedes ejecutar si apretas el botón de ejecutar en el momento justo entonces el sigilo no es del todo espameable porque cuando ejecutas a una criatura llamas la atención de las demás y vienen a por ti aún así puedes pirarte del combate y volver y ejecutar a varios monstruos de esta manera entonces habrá que ver cómo está de equilibrado esto del sigilo esto del sigilo de hecho puede utilizarse contra bosses y contra mini bosses y puedes ejecutarlos de un toque lo que pasa es que como tienen más de una vida pues no los vas a matar del todo y vas a tenerte que enfrentar a ellos igualmente por eso estos monstruos tienen más de una vida es una forma muy inteligente de aplicar el sigilo supongo que después de ejecutarlos una vez puedes pirarte y volver pero imagino que en el caso de los bosses y mini bosses habrán regenerado su segunda vida con lo cual no creo que puedas hacer la táctica guarra contra ellos pero bueno habrá que verlo y pues nada tíos es todo por la mini guía espero que os haya gustado que os haya sido útil para que empecéis un poco menos perdidos en este juego que es muy diferente muy original a cualquier cosa que hemos visto hasta el momento y bueno si sois de souls pues habréis visto que si sois de dark souls o bloodborne habréis visto que también es muy diferente y pues nada tíos si os ha gustado la guía os pediré que leéis un buen like para apoyarme en el canal y nos veremos en futuros vídeos de Sekiro voy a estar haciendo directos pasándome el juego y ya subiré algunas guías más según lo que vea que da el juego así que bueno ya nos veremos ahí un saludete a todos y venga hasta la próxima